El empresario y expresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Tabasco, Omar Medina, advirtió que actualmente los hospedajes, sobre todo los del Centro Histórico de Villahermosa, atraviesan por el mes más bajo de todo el año. De los 12 meses, septiembre es el más bajo para ellos, por lo que están trabajando en promociones y acudirán a ferias turísticas donde participan empresas de turismo recreativo, así como el de eventos y convenciones, con el fin de atraer huéspedes. Para fin de año, Omar Medina confía en repunte de por lo menos 30%, porque en esas fechas llegan muchas personas a Tabasco para pasar las fiestas decembrinas con amigos y familiares. Vamos a ir la próxima semana al evento que se llama IBTM, es una feria turística, donde también se reúne la parte de turismo vacacional con el turismo de grupos y convenciones. Que es el punto importante donde estamos insistiendo y trabajando con la Asociación de Hoteles, con OCB, con la Secretaría de Turismo, en poder impulsar mayor número de eventos a la plaza, que es lo que nos ha ayudado.